Todos saben que hubo una gran preocupación por la caída de un satélite del tamaño de un colectivo. Esta semana, por suerte, fue directo al Pacífico. ¿Qué hicimos nosotros? Agarramos diferentes figuras y les preguntamos ¿Qué te gustaría que te caiga de arriba? ¿Y qué te cayó de arriba y te lo tuviste que bancar? Todas las respuestas en esta nota de CQC. Quiero que algo me caiga de arriba. ¿Qué pedís? Un algo para estar 10 años más joven. ¿Es que eres de 30 a parecer? No. ¡Ay, qué amor! Hago notas con vos. Después en el programa no me pasan. Las nuestras no las pasan. Esto decís los que editan y todo. Bueno, los que editan. Después te pedí ir a tirar el coso. Invitaste a todas chicas jóvenes, monas. Después venís y me decís que yo estoy joven. Pero no me invitás a tirar el corchito. Porque la gente... A tirar la pelotita. Disculpame, me decís que yo iba a tirar el corchito. Eso es Nico. El chino. El chino. La pelota de Temis. Sí, te voy a decir una cosa. O sea, hasta que no me inviten al chino, no les voy a dar más notas. Me gustaría en este momento que me caiga del cielo tal cosa. Lo que quieras podés pedir, ¿eh? ¿Cómo? Estas preguntas, te juro, me matan. ¿Tampoco están jodidas? Podés ir a un auto y ya está. No. ¿Cómo me voy a querer que me caiga un auto del cielo? ¿Por qué? Pero es para vos. Porque caiga al lado. No, no, pero no es que te caiga y te lastime. No, bueno. Ah, que algo me venga... Lo que te venga de arriba, Gratarola. Algo que te guste. Lo que viene de arriba no se goza tanto, no se disfruta. Me vino una imagen de una cosa que atrás me vino de arriba. No estuvo mal. ¿Sí? Aunque logres menos porque siempre se logra poco. Pero el logro es con esfuerzo. Se ha logrado poco, pero cuando me cuesta mucho lograr casi nada, de estúpido que soy logoso. Te veo en dos programas. Radio a veces también. En radio también. Y ahora teatro, lo mío. Lo arreglamos. ¿Y el teatro cómo es? Los miércoles. ¿Estás promocionando vos o...? Me gustaría que lo hagas vos. Yo todavía no lo vi. Cuando lo vea lo voy a poder recomendar mucho mejor, pero los miércoles en el teatro... Sala Picasso de la Plaza. Sala Picasso de la Plaza. Te pensaste que te iba a tirar un galpón, ¿no? Sala Picasso de la Plaza. ¿Qué quiere que le caiga del cielo? Del cielo, en principio, mucha más plata. ¿Quiere dinero? Está cayendo en este momento, ¿lo ve? Más plata. ¿Mirá lo que es esto? Lo que uno quiere. Para producir más teatro. Lo que uno quiere. Exactamente. ¿Algo que le haya caído que dijo esto? Me caigo. Por ejemplo, un domingo a la tarde que te cae la famina, te vas a dormir a siesta. Y a veces un perro, ¿viste? ¿Le embocaron un perro? Me va a llenar de pulga. Esto es un chiste interno para mi familia. Le metieron un perro y alguien de ese lado está entendiendo el mensaje. Sí, también lo quiero mucho. ¿Le tomó cariño ahora? Sí, si hago así. Y el perro se despatarra. Ah, es un perro adiestrado. Sí. ¿Cómo estás? En nuestro primer contacto. Si vas a arrancar con miedo, estamos mal. Sos re alta, pelada. Vos sos re chiquita. ¿Cuántos años tenés vos? Veinte. ¿Vos? Ah, me hacés una chiquita y ya tenés tu recorrido. Vamos. ¿Qué? No, digo, tenés tu recorrido. Tenés veinte años. Sí, sí, sí. Pregunto, en tu vida, ¿qué te cayó de arriba? Que dijiste, esto me cayó de arriba, me lo tengo que fumar. Y no sé, no sé, alguna materia que me querían matar. Ay, qué lindo, me hablás del colegio. ¿Qué materia? Materia, geografía. Geografía, ¿por qué? ¿No pegabas un puto país? No, nada. ¿En serio? No sé nada. ¿Sabés por lo menos los continentes? No, no me pregunto. No te lo pregunto mejor. No, no. Porque sería que te caiga, justo ahora esta pregunta sería que te caiga la noche. Vos me caíste así como un satélite. ¿Qué quiere en este momento mi amigo que le caiga del cielo? Esa chica que estaba comiendo una empanada y que por hablar con vos... ¿Desapareció? ¿Desapareció? Te la busco en un rato. Soy un asesino con lo que acabo de hacer. ¡Asesino! Me mata que me diga. ¡Criminales y malandridos! Dígame una cosa, ¿qué le cayó una vez del cielo que dijo esto? Me tengo que fumar. Quizás algún cascarudo que haya tenido que comer en alguna oportunidad. No, no, yo cascarudo. ¿Ha comido bien? Yo siempre comí bien. Consejo para el joven que en ese momento le cae de arriba el cascarudo y lo tiene que remar. Y remémoslo sin ofender. ¿Se cierra los ojos y se imagina otra de mejor categoría? Muchas veces. ¿Viste que cayó un satélite en el medio del mar? Sí. Gracias a Dios. Sí, gracias. Del tamaño de un botnip. Bueno, si tuvieras en este momento un deseo, es decir, quiero que me caiga de arriba, ¿qué pedís? Escúchame, tengo una. Tengo una. Me encantás, pelado. Deja de hacer quedar mal a ese pobre tipo que ya te escuché muchas veces con este cuento. No, 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 pero es que él me da, pero el tema es que no me dice que quiero darte una buena murra. Está bueno que te lo diga. Cata, vos te pegás una murriada. Pelado. ¿Qué otra cosa necesitas? Porque soy como un dador de palabrotas. Soy como un dador. ¿Qué te gusta que te digan guarango? Eso me gustó. Chislo. ¿Te animás? Sí, claro. ¿Dónde lo querés? ¿Esto a qué hora va? Esto va después de las 10 de la noche. Ah, bueno. No, esto sí. Dale nomás. Pero esperá que me pongo de acá porque es más lindo así, mirá. Ahí voy, ¿eh? Ay, Amparo está durito, ¿eh? Está bastante bien. ¿Fui muy despacio o querés que vaya a Monfoto? Están las criaturas, mirá. ¿Qué criaturas? No, las mías. ¿Cómo se llaman tus criaturas? Victorio, el más grande y Amparo. ¿Quién tiene Victorio? Ahora el juego de rabia y tenía 20 años. 18, tiene. ¿Me estás jodiendo? ¿Tiene 18 años? Es un pibe que me puede bajar. Cuénteme, ¿hay rutinas hoy? No, no, es una conversación del hombre en tu vida. ¿Puedes contar algo del hombre en tu vida? ¿O me empieza la zaraza? No, no, voy a arrancar diciéndole. Felicitaciones. Muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy bien. La verdad que fue divino. Fue un ciclo extraordinario. Es, lo seguimos grabando hasta fin de año, pero Telefe decidió repartir en dos temporadas. Ah, ¿siguen laburando? Sí, 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 hasta fin de año estamos grabando. ¿Qué carajo estamos festejando en Telefe? El fin de la primera temporada. Ah, perfecto. ¿Tiene un descanso ahora algo? Espantoso el estar desinformado, espantoso. No, sí, para un periodista sí, para mí no, porque soy actor. Sí, porque es un... Entonces yo le pregunto a usted, Franchella, una que le gustaría que le caiga de arriba. En su soltería, muy joven. Sí. Un sábado de esos que dice, hoy estoy perdido, y de repente cayó del cielo. Sí, porque yo viví solo muchos años. O esos timbres. ¿Quién era? ¿Era timbre? ¿Timbre? Timbre, el portero. ¿Qué? ¿Hola? Y yo ya tenía el pijamito, porque es un milagro. ¿Se tiró? Sí. Por favor. ¿Un timbre a la madrugada se abren los brazos? Ay, con emoción, con los ojos vidriosos. Pero además es muy lindo de parte de ella. Que salen de un boliche donde están y... Que se acuerden de uno. Que van a ver al tío ese hermoso. El famoso que estaba viendo la tele con el whisky. Diciendo... Esa soledad. Diciendo, ¿para qué carajo trabajó en la tele? ¿Qué es ese timbre? ¿Qué fue ese timbre? ¿Fue acá? O lo ha asustado, un incendio. Y sí. Y subían. Y capaz que no venían solas. ¡No! Pero no era que venían a buscar nada. Se iba dando. A ver al tío. A sentarse con él y charlar. Qué más lindo que visitar la familia. Y capaz que venían con hambre y el tío les preparaba algo. Siempre había una chuleta. Un gusto verlo. Chamos mucho. Adiós. ¿Guillermo Franchella? Que para mis notas, gracias a Dios, me cae de arriba y me hace el trabajo más fácil. Adelante ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!